No need the writing, baby, I need the music sound The records in their life, Mendes with microphone Fontana, I told you baby, we are coming back Matando a mi cara ¡Te fuiste! Yo no sé lo que le pasa a esa nena linda por esa cabeza loquita Cada vez que la veo se moja los labios, mi corazón se me agita Si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste Me dejaste solo, mujer muy mala, dime que tú me hiciste Don't forget me, baby, you remember me Por favor no te vayas, mi nena querida, ya piérdate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí Don't forget me, baby, you remember me Por favor no te vayas, mi nena querida, ya piérdate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí Princesita de mi sueño, cariño mío, tú sabes que me estás matando Aquí sigo presente, partiendo la mente, intentando yo solucionarlo No sé lo que pasó, y por qué ya se fue Cuando volverá, dímelo mujer Don't forget me, baby, you remember me Por favor no te vayas, mi nena querida, ya piérdate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí No, don't hate me, baby, I can need you, love Give you all my heart, take your corazón No, don't hate me, baby, I can need you, love Give you all my heart, take your corazón Don't forget me, baby, do you remember me Por favor no te vayas, mi nena querida, ya piérdate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí Te fui Te fui Te fui No, don't forget me, baby, do you remember me Por favor no te vayas, mi nena querida, ya piérdate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí Don't forget me, baby, do you remember me Por favor no te vayas, mi nena querida, ya piérdate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me, my baby, I need you, my honey, no te vayas de aquí Don't forget me, baby, do you remember me Por favor no te vayas, mi nena querida, ya piérdate de mí No sé lo que pasa, sin ti no puedo vivir If you leave me my baby, I need you my honey, no te vayas de aquí ¡Suscríbete al canal! DJ Mini D, incest...